. Si, que en una reacción sentimental, que en ningún caso constituye y debería ser objeto de episodio ambiente. Eso es decir, informadores y mentadores, que en ningún caso constituye un gobierno marital, ni mucho menos un matrimonio. Estarían aquí una pareja de novios, hombres y mujeres, congresistas, o estos que somos mujeres. No existe en esta demanda tremendaria e incudada, basada en una denuncia falsa, ni una sola prueba que demuestre que yo he dado una ley o una unidad para tener el directo que se llama el concejador. Y el estado civil siempre ha sido exclusivamente el resulte. Para algunas personas podrían estar quedaditas en los 39 años, pero el único estado civil. No hay una sola prueba en este expediente de la supuesta inalguidad por un hecho simple y sencillo, como hablamos de los Estados. Y es porque no se puede probar lo que no existe. No se puede probar que tengo un gobierno marital de hecho con nadie porque no tengo ninguna. Y no tengo ninguna porque he tomado la decisión libre y autónoma de no comprobar. Por varias razones, sobre todo porque no tengo las gananías jurídicas para promover esa que sería la decisión personal y familiar más importante de mi vida. No pienso exponerte como ciudadana a ser tratada como una ciudadana de segunda categoría. Trabajo cada día, Pastor Velázquez, por terminar la discriminación. Yo comprendo perfectamente que mi ser, mi vida, mi felicidad, mi trabajo, mis denuncias sobre esta política y mis logros en la vida irriten mucho a los mandamientos. La ley, este Consejo de Estado y la figura de perder, les tendrán resan hechas para ejercer y explayar los odios, los desprecios y discriminaciones de nadie contra nadie. Esa es la ley es para verificar hechos públicos que deben probarse al mismo acuerdo, el mismo nombre, con los mismos derechos y los mismos débiles. Los mismos. Nosotros no buscamos un privilegio ni un trato especial, no buscamos ninguna ventaja por ser parentes con un proceso o personas homosexuales. Pero cuando nos acercamos, está la distribución de ciudadanía. Y lo que pretende hoy el Pastor Velázquez es llevar a que el Consejo de Estado revolucione la jurisprudencia mundial, porque pretende igualar la relación sentimental de noviazgo que no exista ante la ley, que es una relación informal, afectiva, posible en la distancia, entre otras gracias al Internet, al chat, al Skype. Que pretende igualar con los mismos deberes y derechos. Que el matrimonio, oh no, 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 no.